Hola que tal amigos de decodificadores satelitales no en la región Hoy les vengo a mostrar el unboxing del decodificador MewiVox Z Bien, como pueden ver viene selladito Vamos a romper aquí Vamos a girar para abrirlo completamente Bien, ahí está, abierto Si se ve medio plomo gris, no es así, solamente el efecto de luz Bien, tenemos la caja grande Tenemos nuestro código aquí, serial del decod Para identificar este mismo código, está dentro del decod Dice edición jugadores, en realidad todos son la misma edición Ahí atrás trae este logo bien bonito Con el decod Bien, como pueden ver trae eso, para compararlo como consola Lo vamos a ver de adentro, vale Android 4.4, Bluetooth Botones touch, esos de ahí Aguantamos en 3G Wi-Fi, tiene una CPU de 4 núcleos Aguanta USB 3.0 Y trae Kodi, para el IPTV Como pueden ver aquí Dice diseñado por MewiVox MedinChina G-Series No se ve nada Ahí está G-Series significa que es del servidor Gechal En una de sus variantes Bien, abrimos la caja Y aquí lo primero que nos encontramos Es el manual Nunca lo he abierto Y no lo voy a hacer esta vez Tenemos el control remoto Bastante bonito Muy sensible Bueno Me gustó Y yo lo he visto a ustedes de cuarta Así que por eso vivo Tenemos Aquí El decodificador El cual viene sellado Con el scotch Y yo voy a romper Como pueden ver Me cuesta Ahí está Abierto Disculpen tanto movimiento de la cámara Y aquí está el decod Para el frontal Que no trae botones Porque están aquí arriba Estos son botones touch Apagar Bajar Subir Canal Bajar volumen Subir volumen Trae ese logo En color plateado Cromado Ahí trae ventilación Como pueden ver Con el logo Bien diseñado Ventilación por debajo Ventilación por el costado Y ventilación por atrás Y por arriba También tenemos ventilación Para que no sufra Problemas de temperatura Tuve Bien Voy a tomar El decod Y acá atrás Y aquí encontramos Varias cosas Lo primero Tuner 2 Para segunda antena Tuner 1 Para antena de Amazon O Star 1 El coaxial Que si me preguntan Me pidan No lo sé El AV Que es para Tilería de imagen A televisor antiguo Con un cable De tres puntas Y yo la otra punta De tres coma cinco milímetros Salía HDMI Entrada puerto LAN Entrada USB 2.0 Y 3.0 Pero los discos duros Con mayor velocidad También tenemos la opción De incrementar La memoria interna Micro SD Con una O sea Perdón La memoria interna Con una tarjeta micro SD También tenemos La entrada de 12 voltios Y vamos a ver Después del tema formado Bien Como pudieron ver Trae sistema operativo Android Trae una memoria interna De 8 GB Que pueden ampliarla Con la tarjeta micro SD Ya Un GB de RAM Bastante Bueno Para que funcione bien Fluida la aplicación Vamos a sacar esta cajita Ya que dentro Encontramos Pilas Y eso Que después nos va a servir Para Sacar esta Puedo ver Esta WCDMI Y esta base Esta base Es para colocar El deco En modo consola Eso que Tiene esta base Agarra el deco Lo coloca Si es que no me equivoco Ahí es ¿Ven? Ahí Está mal Enfocando la cámara Bien Entonces ahí queda En modo consola Y ustedes lo pueden dejar Paradito ya Por último El cable de poder Que si bien No se ve muy bien Tiene una salida De 12 volts Y 1,5 amperes Ya No usen de 2 Usen de 1,5 No usen de 1 Usen de 1,5 Bien amigos Eso ha sido todo Lo que trae Este decodificador Más adelante Voy a enseñar Cómo actualizar Cómo conectar a internet Cómo instalar aplicaciones Como el Kodi Por ejemplo El Retrobox Entre otras cosas Así que Vean la lista de reproducción Bien amigos Eso ha sido todo Chau chau